¡Suscríbete! ¡Pues mira, fíjate con ese remate de cabeza de Máximo, ahora sí ha podido empatar, ya lo creo que ha podido empatar el Getafe en esta acción de estrategia, ese remate de cabeza. Ha salvado Kiko Casillas, pues llega, me parece que es una parada de... de porterazo, ¿eh? ¿Hasta dónde llega? Le ha dado la vuelta al marcador Real Madrid, 3-2, el Celta no renuncia, aparece Yago Aspas dentro del área, Yago Aspas para recortar, se ha venerado el tiro y dos veces Courtois, primero con Yago Aspas y con rebote incluido, después con Solari. El Celta le está diciendo al Real Madrid, si pensáis que nos vamos del partido, va a ser que no, y Courtois poniendo a los delanteros del Celta a raya, manteniéndoles. Vamos en el lanzamiento de la Zata por parte de Luka Modric, con Matías Dituro, el portero argentino bajo palos. Llega procedente de Universidad Católica y llega procedente ese balón de la cabeza de Vinicius y acaba sacando Matías Dituro ese balón por encima de la portería. Reflejos porque en una auténtica nube de jugadores por delante, ahí saca la mano, ¡qué reflejo! Felipe consigue Uy Savic, Uy Savic que se duerme, ¡ay madre Savic! ¡Qué paradón de Jan Oblak, te ha vuelto a salvar amigo! Parada descomunal de Jan Oblak. Parada descomunal de Jan Oblak.